¿Qué es la República Dominicana? O sea, el establecimiento de un Estado social y democrático de derechos implica una foja, un conjunto de derechos mucho más amplio para los ciudadanos. Esos derechos se garantizan con una serie de instituciones, una de ellas es el defensor del pueblo. Yo decía que si tenemos un ministerio público fuerte, bien equilibrado y que trabaje como debe de ser en base a la Constitución, tal como la Constitución le plantea sus obligaciones, igual que en la ley y bajo los principios que la ley establece, el defensor del pueblo está de más. Y está de más porque el defensor del pueblo se produce en lugares donde hay ministerio de justicia y un fiscal general. Lo que pasa es que nosotros tenemos ambas instituciones resumidas en el Procurador General de la República. El fiscal general de la República Dominicana es realmente Fernando Quesada, que es actualmente el director nacional de persecución del Ministerio Público. Ahora bien, el defensor del pueblo hace básicamente lo mismo que haría el Ministerio Público si el Ministerio Público desarrolla sus funciones, tal como la ley dice. Lo primero que el Ministerio Público... Representante de la sociedad. Exacto. Lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es entender que es garante de los derechos de la gente que persigue. Yo te persigo, pero tengo que garantizarte tu derecho. ¿Ok? Entonces, y además, hay una partecita donde la Constitución en el artículo 169, 169 me parece en el artículo. Ahí es. En el 169 dice... Búcalo, Yalian. Y en todo... 169 de la Constitución. Es donde describe el Ministerio Público. Y dice... Y léeselo. Siempre que el interés público esté lesionado, el Ministerio Público tiene que intervenir. Lo que quiere decir que una calle que se rompa, el Ministerio Público puede intervenir porque el interés público está lesionado ahí. Sí. Para ponerte un ejemplo. Ahí está el artículo. Está aquí el artículo 169. Dice definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Ahí está. Exactamente. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, el defensor del pueblo está prácticamente de más porque hace una función, digamos, dual, igual. Ahora, a mí me confirma eso que yo acabo de decir, esta comunicación que ustedes van a ver aquí. Ah, de los gorditos, de los que están más gordos. Pero, por favor, mire. Carolina, oye esto. Esa comunicación está enviada a un grupo de personas, de gobernitos, que son miembros, que son miembros del ministerio, bueno, de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, la señora Doña Soyla, dice que hay que estar en forma, que no se puede estar gordo porque para lograr la salud, que se yo qué. Y, ¿cuánto le pone? 20 mil pesos como el que gane el propósito, quien mejore su calidad de vida para que se entusiasmen y le ofrece como institución a ese personal. 20 mil pesos. 20 mil pesos como el que dice la comunicación. La comunicación está dirigida a una serie de funcionarios y empleados del defensor del pueblo. Y dice, cortemente, el defensor del pueblo le agradecerá cuidar de su salud, la cual está en riesgo por el exceso de grasa en su organismo. Sí, eso es lo que dice esa carta. Exceso de grasa en su organismo. Cuiden su salud porque cuando la misma se afecta, su recuperación es lenta y a veces irreversible, dejando enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, entre otros enemigos y lentes de la salud. Como estímulo a esta recomendación u orientación, el defensor del pueblo premiará con 20 mil pesos a quien logre superar la expectativa de salud, conforme a los estándares del peso ideal debidamente justificado. Miren, en un país más civilizado, esa señora debió también escribir su carta de renuncia. Porque cómo puede ser posible que una entidad utilice los dineros del Estado, que no son de ella, son de nosotros, de los que pagamos impuestos, para darle 20 mil pesos a aquel que rebaje de su institución. Pero, por favor, esa institución, en manos de esa señora, desde el principio lo dije, doña Soyla Aguante no es la persona para ese sitio. Teniendo gente tan interesada en trabajar en esa institución como el caso del doctor Giminián. El doctor Giminián estuvo detrás de esa... Pero los reformistas intervinieron como eran aliados del PLD en ese momento y designaron a doña Soyla. La Soyla es una mujer desfasada, una mujer ya... Ay, amado. Sí. Pero hay que ver, porque esos son sandeses. Ella ha hecho una serie de acciones, ha cometido, que son ridiculeces. Eso es una ridiculez, pero peor, porque esa trae consigo prácticamente un acto de corrupción. Porque coger los cuatro y darle, mira Carolina, rebaja o engoda, que tú estás muy flaca. Y yo te voy a premiar del Ministerio Público que yo estoy dirigiendo, te voy a dar 20 mil pesos. El juicio de esa doña no puede estar bien. Pero, por favor. Indiscutible. Señores, por favor, eso necesariamente tiene que acabar en este país. Que una gente que está en una institución crea que puede hacer lo que le dé su gana con la institución y con los dineros del pueblo. Ella lo hace, ella no lo hace por maldad. Y se nota porque hay una comunicación y eso se publicó. Pero no está en su cabal. Pero no puede ser posible que eso pase. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? El estímulo a los gorditos. El estímulo a los gorditos. No, pero porque... Una falta de respeto a tanta necesidad. Yatyan, el artículo 72. Yo creo que es el artículo 72. Búscalo ahí. Es increíble, señores, lo que pasa. Amado, recuérdate que ella tiene la... Es lo que me derriba. Como ella es independiente, ella es una institución autónoma. Porque se supone que... La acción de amparo en ese sentido. ¿Eh? La acción de amparo en ese sentido. No, pues el 4, voy a ver qué dice. Es una cosa descarada. Es un asunto de estímulo. Y ella puede... No te rías. Pero que premie a quienes hagan una buena labor en el rol que le compete como institución. Eso es un gimnasio. Eso es un centro de estética. Bueno, yo lo vi. Eso es una... No está mal que ella al interno promueva, ¿verdad? Que sus colaboradores... Que estén en salud. Quizá no lo recoge, pero no dándole cuarto. ¿Por qué sé? Pero no dándole cuarto. Tú sabes la necesidad que tiene este pueblo y tanta gente cayéndose muerta. Diga que le estén dando del dinero que se debe de usar para cosas realmente necesarias. Que lo estén dando, para que usted engorde o para que rebaje. ¿Tú sabes que debiera estar a Chirrella con esos 20 mil pesos? Haga una edición de la Constitución de manera llana y fácil de entender para que se la regale al pueblo. Para que la gente entienda cuáles son sus derechos y obligaciones. Eso sí, es un acto de lo hable, pero no darle a... O que lo invierta esos 20 mil pesos, por ejemplo, en talleres que vayan a darlo, por ejemplo, equipos de nutrición, doctores del área de nutrición, para que formen a sus colaboradores en materia de nutrición. Hay gente que no sabe realmente. Pero ni para eso, porque ese no es el rol de la institución. Era que de eso, pero cabe... Ah, sí, pero... Es un consejo. Hablando de nutrición, ciertamente, nosotros hablamos aquí de canasta familiar y hablamos de quintiles y de cosas y demás. Señores, hace tiempo que la República Dominicana ha debido de tener asesor en nutrición para poder rediseñar el plato de la República Dominicana, que es el que se adapte a los elementos que requiere el organismo para un ciudadano más o menos sano. Aquí estamos esperando que las cosas pasen, que lleguen los virus para nosotros tomar medidas. Pero nosotros hicimos un proyecto que se llamaba Semana Saludable y ni caso ni siquiera. Eso mismo. No nos hicieron caso. Lo que tú... Me refiero a las autoridades a nivel nacional. Eso mismo. Enseñar a promover, ¿verdad?, en la gente una alimentación saludable, cultura saludable. No nos hicieron caso y era un proyecto que nosotros queríamos que las autoridades de aquí lo tomaran en sus manos y lo promovieran. De hecho, en una ocasión... La prisión Franklin Romero, ni caso no hizo. En una ocasión, de hecho, ciertamente, ese fue el proyecto ciudadano más interesante porque estaba promoviendo una cultura de consumo más saludable en la comunidad, pero con un nicho pequeño que se empiezan las grandes cosas. Diciéndole a la gente, no coma trepitas, ni orejitas, ni chicharrón. Allá donde... No venga a terriversar lo de los otros, decía la gente, pero que tomara un día para eso. Porque, por ejemplo, yo... Una semana se tomó. Claro, tú... Y Blady casi se desaparece. Usted puede comer saludable la semana completa y un día, dentro del marco de lo posible, usted rompe un poquito. Se da su... Mande algo bien interesante al WhatsApp antes de ir, ¿no? Vamos a ver si podemos conectar. Yo no sé qué fue lo que le ha dicho la defensa del pueblo amado. Esta información la sube el diario Libre. Una pequeña ciudad del Líbano presume presidente dominicano. Señores, escuchen esto. A la entrada de Basquinta, un gran cartel de Luis Abinader recibe al visitante. Pero no es una villa dominicana, sino una ciudad libanesa de 15.000 habitantes, a menos de una hora de Beirut, donde todos se sienten orgullosos de tener un paisano presidente electo en la República Dominicana. Así es, sí, porque ellos son de ahí. Sí, su descendencia es libanesa. Así es. Mira qué cosa. Eso va a llevar consigo. A Daniel Odi en San Juan los reconoce. No para nada. Porque no se ocuparon de la política exterior, no se ocuparon. A ver, ustedes no son buenos. No se ocuparon. Imagínate tú, Miguel Vaga abandonado. Además, su azar. Que había dicho que no se había leído nunca un libro. Dice Marcos... Eh...